Sus ofrendas, Dios tiene para usted la bendición. Ahora vamos a pasar los hermanos con los votos. Ya como son miembros, ya no estoy para explicarles mucho. Pásenlos hermanos. Si viene alguno nuevo de sus votos, lo reveló para que usted haga un pacto con Dios. Le dice, Señor, yo quiero recibir esto. Si está enfermo, recibir la sanidad. Y yo hago mi voto de 10 soles, de 20, 50, lo que usted quiera hacer. El milagro no cuesta, solamente usted hace su voto. Y cuando usted recibe, entonces usted trae. Después que ha recibido. Pastor, no tengo. No diga no tengo. Diga Dios me va a bendecir. Dios me va. Hable palabra de fe. Usted puede hacer un voto. Usted no puede tener nada, nada. Puede hacer un voto de mil soles. Y puede pedir un milagro. De eso se agrada Dios. Sabiendo que Dios te va a hacer milagro. Y sabiendo que Dios te va a bendecir. Así de sencillo. Gloración. Más el justo por la fe. Vivirá. Pásenlos hermanos por los votos. Pásenlos. Quiere hacer un voto. Gloración. Señor. 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 Una persona enferma. Por eso. Aleluya. Se da cuenta como la humanidad. El diablo la tiene bien. Bien atado. Ya vamos a orar. Ya vamos a orar. Gloria al Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más. No quiero más y más de Él. Amén. Hoy en día estamos en Chosica del Norte. Para el Morante. Distrito de la Victoria. Con la iglesia Pente. Con la cosecha. Hoy estamos lunes 12 de. De no. Otra vez noviembre. De junio. 12 de junio de 2023. Amén. Gloria al Señor. Usted puede venir todos los días. Tenemos cultos aquí. Ocho de la mañana a la tarde. De entrada es gratuito. El milagro también es gratuito. Y también estamos en Juan Fani. Todos los días. Ahí hay tres cultos. Ocho. Siete de la mañana. Once de la mañana. Y dos de la tarde. En Juan Fani. Cuatro cincuenta y siete. Ahí está la iglesia Pente. Te costa la cosecha. Donde los grandes milagros acontecen. Y en Tumbes. Estamos en Tumbes. Creo que en Tumbes va a haber vigilia o campaña. Ya me olvidé. Creo que ha habido vigilia el viernes. Ahora Señor. ¿Ha habido vigilia o va a haber vigilia en Tumbes? Parece que ha habido vigilia. Pero no la he anunciado por la radio. Porque me he olvidado. Es que tanto culto familiar que quieren aniversario. Y la iglesia en Tumbes que es la segunda de estas. Me dice que le hagan cuñas. Y los cultos familiares que quieren que lo pasen por radio. Que vive. Aleluya. Aleluya. Vamos a poner de pie. Vamos a orar. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién sana? Oran al Señor. Oremos por los votos. Comienza.